Hoy vamos a hablar de comercio electrónico y hoy en la primera parte vamos a trabajar lo que son experiencias, son proyectos que nosotros desarrollamos en la consultora de distintos sectores y con distintas características. Entonces vamos a analizar en primer lugar un proyecto que estamos ahora mismo en fase de consolidación y desarrollo, uno de ellos en fase internacional y vamos a analizar desde la idea a la conceptualización del proyecto pasando por distintas áreas que a nuestro punto de vista son estratégicas y que muchas empresas pues no la tienen bien cubierta. Nosotros todas las semanas rara es la que no nos llega un proyecto de comercio electrónico que tiene realmente problemas a la hora de vender y que no sabe definir muy bien qué es lo que le pasa. Entonces a nosotros como consultoras nos vienen para que le asesoremos y le reorientemos un poco la situación actual en la que está y le demos un poco el diagnóstico. Al final todo esto pasa por... me presento que mi nombre es Aurelio, Aurelio Barreda, yo soy ese que está ahí con el Pecaillo. Lo cierto es que nos hemos visto reconocido muchas de las cosas que he ido diciendo, la mayoría de ellas porque las hemos hecho totalmente al revés, la mayoría de ellas totalmente mal. Bueno, me presento, este es un proyecto que hemos hecho yo y dos compañeros más, la María José Manuel, en el que hemos ido intentando desarrollar un poquito una afición que yo personalmente tenía que era la fabricación de señores artesanales. En nuestro caso, veréis, esto es una cosa muy de friki. Hay muy poquita gente que se digna a fabricarse los señores artesanales. Esto sería inviable montar una tienda física en una ciudad como Vuelva, ni siquiera como Madrid no hay público. Efectivamente lo que hemos hecho es aprovecharnos de internet simplemente para conseguir tener un público objetivo mayor y con eso ya darle viabilidad. Era una cosa, hemos tenido cierta ventaja, era una cosa que no se había hecho en España. Ahora hay una más, una y media más, hay una más, pero lo único que hemos hecho es copiar un modelo de negocio que ya existía en Estados Unidos. Un modelo que lleva muchos años, llevan desde que existía la venta por catálogo en Estados Unidos y llevan algunas empresas de mercado. Vamos a hacer un pequeño, vamos a ver un pequeño gráfico aquí que yo he preparado. Cuando me llamo Raúl, como él ha dicho, nosotros somos una empresa de moda, estamos ubicados en la provincia de Vuelva. Llevamos desde el año 96 y bueno, poco a poco, con el comercio tradicional, es lo que nos hemos expandido por toda España y estamos ahí metiéndonos en el mundo internacional poco a poco. ¿Qué pasa? Pues que en el mundo del comercio electrónico llevamos un muy poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque nosotros empezamos con una página web como era la de antes, en el torno 1.0, tú ponías su página, subías su catálogo, la gente lo veía, se lo descargaban, nos costó un bachizar aquello, pero bueno, desde hace poco, por la exigencia del consumidor, porque los consumidores estamos cambiando, ya no nos interesa... Vaya a tener, hemos dicho, para la parte de analítica web, Google Analytics, para la parte de de la suite de Google, el Webmaster Tool, que te da mucha información de errores, enlaces, etcétera. Para la parte de carga, podemos utilizar el Google Pay Speed. Para la parte de palabras claves y estudio de la competencia, muy buenos SEMrush, ¿vale? Que tiene una parte freemium. Tú tienes acceso a la herramienta y ya te da mucha información valiosa, de manera gratuita, y si quieres más, quieres tener histórico y quieres tener trackeo, pues tienes que pagar unos, me parece que son entre 60 euros mensuales para el paquete básico, o si ya eres una agencia y tienes bastantes clientes, pues tienes que pagar unos 110, 115 euros, que es lo que podemos estar pagando nosotros, ¿vale? Merece la pena. Te ahorra un montón de tiempo y encima tienes un panel que te aporta mucho, mucho valor. Luego, herramientas para estudiar a la competencia, pues nos puede valer Hurran. ¡Suscríbete al canal!